Hola, buenas, yo soy Ángel Masó y René Paredes y os vamos a presentar nuestro mini proyecto que es un que hemos construido un colector cilindro parabólico. Y queremos dar las gracias a los profesores del departamento de mecánica y a los compañeros del taller que son de FP básica y de electricidad. Y pues nada, ¿no? ¿Algo más que añadir? No. Vale, gracias. Hola, buenas, soy René Paredes. Yo soy Ángel Masó. Venimos a presentar nuestro proyecto de cilindro parabólico y queremos dar las gracias a los profesores de... Sí, qué tío. Buenas tardes, soy René Paredes. Yo soy Ángel Masó. Y bueno, venimos a presentar nuestro proyecto de cilindro parabólico y queremos dar las gracias a los profesores de... del conformado mecánico. Lo he dicho mal. El 8 no me sale.